¿Cómo vota la clase media-baja y cómo vota la clase media-media, Artemio? Claro. Bueno, vos viste, Daniel, amado, bueno, profe, que la gran incógnita para los consultores, para la patria consultora, los opinólogos, los analistas políticos, es cómo va a votar ese 30% de ciudadanos que no forman parte de los núcleos duros de las dos coaliciones que polarizan hoy el escenario electoral. Y esa es la gran discusión. Estos son sectores medios, medios bajos, que van entre el tercer de CIL y el sexto de CIL de ingresos, que captan en total el 24% del ingreso total, mientras el 10% más rico capta el 32%, hay que decirlo, hoy en Argentina estamos en esa situación, y que tienen como modalidad fundamental de ingreso familiar el salario. Y normalmente la decisión de voto de estos sectores tan estratégicos para terminar viviendo una compulsa electoral son las condiciones socioeconómicas. O sea, el clima electoral se constituye sobre la fecha de elecciones y la determinación de voto de estos sectores está vinculado a las condiciones socioeconómicas y fundamentalmente a cómo le fue en términos de ingresos familiares y condiciones materiales de existencia con respecto a las expectativas que tenían y a las promesas del gobierno de turno. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que en Argentina el ritmo de recuperación económica no está siendo suficiente para que estos sectores observen mejoras en la vida cotidiana y mejoras en las condiciones socioeconómicas. De hecho, el crecimiento hasta ahora incipiente, pero que yo creo que este año se va a producir, me parece que así como es heterogéneo por sectores productivos el crecimiento económico, es heterogéneo por clases sociales los beneficios del crecimiento económico. Y yo creo que los sectores medios y medios bajos no están percibiendo las mejoras que efectivamente el crecimiento económico por el patrón distributivo tan inequitativo, ¿no? O sea, que efectivamente eso está sucediendo. En la base de todo este fenómeno está la inequidad distributiva. Y yo creo que el gobierno enfrenta una coyuntura electoral estratégica muy central donde el voto decisivo de sectores medios y medios bajos que no están cooptados o no están intervenidos por el sector, por el sistema de transferencia de ingresos vía planes sociales u otros mecanismos que tiene el gobierno disponible para los sectores populares, son sectores que están en ese sentido huérfano de protección social. Yo creo que ese voto tan decisivo, ese 30% de sectores medios bajos y sectores medios que finalmente van a contribuir a definir la elección basa su decisión de voto en cuestiones socioeconómicas muy concretas que hoy lamentablemente todavía no están visibilizados y no están a la orden del día cuando analizamos el comportamiento de distintos indicadores sociales. Pobreza, desempleo, distribución del ingreso, nivel salarial. Una buena medida de lo que va a suceder, lo comentamos en la columna de esta semana en Siempre Soy, va a ser cómo reacciona el gobierno frente a la actualización del salario mínimo vital y móvil que tiene pendiente ahora en los últimos días de abril. Esa actualización de ninguna manera puede estar por debajo del 50% para cumplir con la promesa electoral de que el gobierno pretende que los ingresos familiares evolucionen sobre la inflación. Y para los sectores medios, el salario mínimo vital y móvil, sobre todo los medios bajos, es clave. Por lo tanto, vamos a comenzar a observar qué va a pasar en términos electorales con este segmento estratégico de la población, de acuerdo a cómo se vayan resolviendo puntualmente problemas específicos de ingresos para las familias. Y me parece que el comienzo para observar qué es lo que sucede realmente con las promesas del gobierno de que los salarios evolucionen por sobre la inflación va a ser la mesa de salario mínimo vital y móvil que, a mi juicio, tiene que estar pensando una actualización por arriba del 50%, por arriba del 32%. ¿Eso se define cuándo, Artemio? Creo que a fines de abril. Mirá, creo que la mesa la integra un sector por parte del gobierno, otro sector por parte de las empresas, y otro sector por parte de los gremios. Creo que uno de los que está incorporado a esa mesa es Hugo Yasky, por parte de los gremios. Así que sería... Hoy el salario mínimo está en 20 lucas, ¿no? Sí, 21.600 pesos. Sí, tendrían que llevarlo a 30.000. 21.600, muy bajo, muy bajo. Hay 32.000 pesos, profe, para estar en línea con la inflación. Pero si la promesa de estar por sobre la inflación se cumple, tendríamos que hablar de un salario mínimo que va a estar dos o tres puntos por arriba de eso. Yo no quiero... No podés arriesgar una cifra. Pero nunca por abajo de los 32.000 pesos. Eso me parece una actualización probable. Vamos a pararnos sobre ese punto, también, Amado, ¿no? Yo te diría que es central todo lo que dijo Artemio y tenés dos contracaras que agregarle a eso para encarar este año, digamos, no solo el proceso electoral, sino la vida de nuestros compatriotas. ¿Qué haces con aquellos que no tienen trabajo? ¿Cómo complementar los ingresos? Para mí la interrupción del IFE ha sido un disparate. Creo que el presidente está tomando medidas en ese sentido, como el bono de 15.000 que anunció. Me parece que es una gran reacción. Pero el otro punto que no se puede dejar de lado es qué sucede con los precios. Y en este sentido, no pueden permitir que haya ningún aumento de ningún servicio público, ni cuestiones como la salud, en esta circunstancia de pandemia, además de los precios de la canasta básica. Puedo meter una opinión muy tímidamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Artemio, también con lo que dice Amado, pero por la dinámica que venimos llevando en el último año y medio, veo muy difícil que otorguen un aumento del 50% del salario mínimo y también veo difícil medidas radicales para frenar los aumentos de precios. No es que no lo desee, lo quiero con... Bueno, si son radicales, sale mal. Radicalizadas. Ahí está. Ustedes, más allá de que están señalando un diagnóstico, ven posible un cambio de la actitud y la dinámica que se lleva hasta ahora tan fuerte. Yo por un lado te diría que el presidente viene marcando que el salario le tiene que ganar la inflación desde antes de comenzar el gobierno. Bueno, entonces, bueno, él irá haciendo los ajustes en su sistema, en su equipo, para que esto suceda. Porque hasta hoy no está sucediendo. No, no está sucediendo. En eso el profe tiene razón. Lo que estamos viendo no parece indicar ese camino. Ahora, un aumento del 50% del salario mínimo, vital y móvil. Y me refiero a esto, porque si no, son discusiones muy abstractas. Que tiene que mejorar esto, que tenemos que ir por... Hay cosas concretas. Esta es una, porque el salario mínimo, vital y móvil coordina jubilaciones, pensiones, planes de empleo. O sea, es muy importante. Es un valor de referencia en la economía muy, muy central, con efectos sociales muy contundentes. Ahora, ¿por qué pedimos 50%, pedimos? ¿Por qué hablamos de 50%? Bueno, el salario mínimo fue actualizado del 28% en la última actualización con una inflación de 36.1. Ahí tenés 8 puntos de caída en el poder adquisitivo real con respecto a la inflación. Y luego tenemos una inflación punta a punta de 42 puntos. Cuando se discuta el salario entre la pérdida del poder adquisitivo y la inflación realmente existente, punta a punta, estamos en 50 puntos de actualización. Es evidente que tiene que pasar una actualización de esas cargas del LIC, el salario mínimo que va a arrastrar a las jubilaciones mínimas, pensiones mínimas, tiene que estar por arriba de los 30.000 pesos, que es la mitad del valor de una canasta de pobreza. Eso es lo que estoy diciendo. Estamos hablando como una barbaridad. El incremento de un precio muy importante de la economía, a mi juicio, cuando en realidad se ubica todavía en situaciones de no permitir al hogar que recibe un salario mínimo, vital y móvil, superar la línea de pobreza. Apenas va a superar la línea de indigencia si se coloca en 32.000 pesos. O sea, estamos hablando de pisos realmente increíblemente bajos de ingresos familiares. Y nos parece, y yo comparto con el profe, no parece ser que el camino que transitamos hasta ahora desemboque en una suba del 50% de ningún, de hecho, ni las paritarias están pidiendo esa actualización para los salarios de distintos sectores. Y el salario mínimo es la excepción. Bueno, vamos a cambiar de tema. Lo tenemos ahí, Amado. Amado, a ver, la cuestión geoestratégica, vacunas, bueno, ha fracasado por lo menos hasta ahora, hay que decir, no se está cumpliendo, incluso lo que nos dijo a nosotros Bisotti, también lo que nos dijo a nosotros Cecilia Nicolini, que a mitad de este mes o en la tercera semana del mes de abril estarían llegando las vacunas de AstraZeneca, está la cuestión ahí ahora con el laboratorio Richmond para el fraccionamiento aquí en la Argentina de las vacunas Sputnik y, mientras tanto, está un contrato que se está más o menos cumpliendo en términos con la provisión de vacunas de origen chino, pero más o menos vemos a los tres países más importantes de la Tierra, Rusia, China y Estados Unidos y el otro el otro conglomerado regional en este caso es Europa, la Comunidad Europea con Alemania y con Francia como locomotoras, es como las grandes los grandes polos de poder del mundo y de China, ¿cuál es la oportunidad de China para la Argentina, Amado? Ya que tocaste el tema de vacunas, Daniel, yo lo primero que quería decir es que vos fijate cómo cuando hay un ambiente propicio para que haya inversión y estoy hablando de hace 10 años cuando el laboratorio Richmond produjo una planta, bueno, hoy está viendo el resultado de eso, ¿no? Una, la macroeconomía permitió que hubiera inversión y no fue la macroeconomía de Macri sino la de CFK y hoy tenés un laboratorio de pie capaz de producir vacunas, ahora, también veamos cómo es esto, la importancia de los estados porque vos tenés la vacuna rusa que viene de un esfuerzo estatal de investigación, desarrollo y producción y el estado argentino como comprador de las vacunas en Argentina, entonces, cuando se habla de la actividad empresarial, por supuesto que es importante la creatividad, la inversión, el riesgo, pero el verdadero entorno positivo para los negocios lo da el esfuerzo de los estados que en definitiva no es ni más ni menos que el esfuerzo de los pueblos como colectivos y no de individuos sueltos, ¿no? Entonces, me parece importante señalar esto y en términos de China yo sé que estamos metidos en el tema de la pandemia es casi un monotema y está bien que así sea, pero yo quería compartir una pequeña anécdota cuando Cristina dejó el gobierno el 9 de diciembre de 2015 en Argentina estaba en marcha dos centrales hidroeléctricas que hacía décadas que no había inversiones de este tipo en Argentina las represas Néstor Kirchner y Zepernick en la provincia de Santa Cruz una inversión del orden de los 5 mil millones de dólares para generar energía limpia bueno eso se hizo en el marco de una licitación que fue ganada por un consorcio en el cual fundamentalmente eran capitales y empresas chinas y una empresa argentina de electroingeniería después vino Macri con su cuento de la inversión la lluvia de inversiones el ser amigable con los mercados y en el medio regalarle a los fondos buitre porque ya nos olvidamos de todo lo que pasó le regalaron a los fondos buitre más de lo que pedían le regalaron a los mercados tasas de interés que jamás esperaban tener le regalaron el bono a 100 años es decir Macri convertió a la Argentina en un casino ahora con todo ese ambiente entre comillas amigable para los negocios después de cuatro años de Macri ¿sabés cuál era la única obra pública de envergadura en la República Argentina? ¿saben cuál? las represas Kirchner y Seppernit o sea no hubo una sola inversión en la economía real con todo ese regalo que se le hizo al sistema financiero entonces yo creo que a esta altura del debate tenemos que usar la experiencia como parte del aprendizaje y entender que Argentina a través de Wall Street a través del mercado financiero no va a tener ninguna inversión relevante que le sirva a la República Argentina y a su población ninguna como lo vimos en los cuatro años de Macri y entonces en esta etapa de nuestra historia comprender la importancia central que tiene la complementariedad con China por supuesto que Brasil es nuestro complementario permanente y más allá del gobierno que tenga hay que buscar las formas de sostener esa relación pero la particularidad de tener complementariedad con la potencia emergente que irrumpió digamos en una forma casi inesperada y hoy es la economía más grande Te voy a hacer una pregunta no existe en riego de replicar la misma situación que se vivió con el Imperio Británico a fines del XIX a principios del siglo XX de ser proveedores de materias primas de primarizar la economía de la economía extractivista porque gran parte de las inversiones chinas están destinadas si se quieren al dispositivo agroexportador pensado en función de los intereses estratégicos de China y no necesariamente quizás de los intereses estratégicos de la Argentina te lo planteo a modo de mirada crítica Amado por supuesto que ese riesgo existe y depende de las decisiones que toma Argentina ahora vos en política no se hace en el vacío tenés que medir contra qué alternativa lo estás digamos tomás una decisión la alternativa es la decisión que tomó Macri de alinearse con Estados Unidos con Europa y destruir la Argentina entonces por supuesto que una política de complementaridad con China tiene riesgos bueno tenés que ocupar tu lugar pero yo te diría que tiene algunas cuestiones centrales por ejemplo en el tema energético ya está funcionando la obra de las represas Kirchner Seppermit pero tenemos listo para avanzar y no se está avanzando la cuarta que sería la quinta en realidad central nuclear la Atucha 3 una inversión del orden de los 2.000 millones de dólares que tiene transferencia tecnológica que sirve para mejorar nuestra matriz energética o la obra del gasoducto Vaca Muerta que es una obra del orden de los 4.000 millones de dólares vos tenés que elegir qué es lo que hacés pero me parece central el tema de la energía nuclear que Argentina tiene alrededor del 5% de su generación energética nuclear o sea que ahí tenemos para hacer un desarrollo muy 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 importante cuando uno compara esto con otros países la verdad que hay mucho para desarrollar y Argentina tiene una una historia respecto a esto Francia tiene alrededor del 70% de energía nuclear Estados Unidos alrededor del 20% y nosotros tenemos ahí ventajas ventajas comparativas y un desarrollo tecnológico que nos puede poner en un lugar muy interesante en el tema energético en el tema nuclear entonces yo lo que diría es que las cuestiones que sabemos que son solo mejoras que no tienen riesgo hay que acelerarlas es una inversión con 8 años de como se dice 8 años de gracia en el pago con 25 años de repago es decir es una situación en la cual Argentina solo tiene para ganar y me parece que esto no hay que perder la vista porque como como se dice que decía Perón la política es la política internacional ¿no? entonces me parece que hay que aprovechar este tiempo para justamente para darle a las cuestiones estructurales de mediano plazo darles importancia y darles ritmo mientras por supuesto el gobierno se está ocupando de la cuestión de la pandemia ¿no? porque te quería reiterar esto de la energía nuclear es como un tema pasado de moda pero sin embargo cuando uno ve Alemania tiene el 12% de generación de energía nuclear Bélgica el 40% Corea el sur el 23% para nombrar los países más importantes España 20% más importante en PBI Estados Unidos el 20% como ya decía Francia el 72% es decir que ahí hay un desarrollo muy importante y que además diría que es un hecho de soberanía hacia adelante ¿no? Bien sobre sobre el final tengo tengo algunas cuestiones para compartir con ustedes a ver no sé si a ver ¿qué prefieren para los minutos finales? les pregunto a Artemio al profe Amado algo de séptimo hijo no no séptimo no más allá de eso ¿qué prefieren? ¿hablamos sobre los dichos de Longobardi de la salida autoritaria o hablamos del aniversario de Sticky Fingers el disco de Rolling Stone cuya tapa fue la histórica tapa de Andy Warhol con el cierre con la cremallera ¿qué prefieren para este final? yo compré el vinilo en disquerías directo en la disquería 43 de José María Moreno y Rivadavia Sticky Fingers yo te diría que la formación y la preparación de Longobardi es bastante baja como para ocupar bueno entonces vamos a terminar el temor de Longobardi ya ocurrió gobernó Macri esa salida autoritaria claro ya pasó o sea que si matrasa exactamente